Sí, es un tema y un proyecto muy importante teniendo en cuenta que para poder avanzar en la problemática y para poder hablar de una reconversión de carreros, primero tenemos que conocer la realidad. Más allá de que en un principio algunos concejales plantearon la negativa con este proyecto porque consideraban que ya se había solicitado un censo en años anteriores, ha pasado tiempo, han pasado años y para poder avanzar en esta problemática y para poder reconsiderar ordenanzas que buscan buscar una reinserción en carreros, hay que saber cuántos carreros realmente existen en la ciudad de Salta. Y en esto, más allá de ser reiterativo, más allá de que ya existen ordenanzas donde se pedía un padrón, seguimos avanzando en esta problemática como para poder trabajar seriamente en posibles iniciativas desde el Ejecutivo Municipal. Para poder hablar de reconversión, de reinserción laboral, tenemos que tener conocimiento no solamente de las personas que manejan los carros, sino también las familias que viven de esta fuente de trabajo, de la situación en la que se encuentran los carros, de la situación que se encuentran los animales. Y en esto es importantísimo aclarar que no estamos ni de un lado ni del otro, que esta es una problemática social donde el Ejecutivo Municipal tiene que tomar cartas en el asunto. 12 años de gobierno municipal no pudieron dar respuesta a esta problemática. Este no es un inconveniente del Consejo Deliberante, porque los concejales legislamos y queremos que nuestras normas se apliquen para mejorar la calidad de vida. Si no, es un problema que desde el Ejecutivo Municipal y desde la Intendencia no se pudo solucionar. Entonces, para poder avanzar con ordenanzas y con iniciativas de otros bloques políticos, primero tenemos que tener este conocimiento certero para poder de alguna forma buscar una respuesta a mediano y a largo plazo. Lo que considero es imposible que podamos solucionar la problemática de Carrero de un día para el otro. Porque hay algo que es más de fondo, que no tiene que ver con una batalla entre asociaciones proteccionistas y animales, sino que ha aumentado la pobreza y por ende ha aumentado seguramente el trabajo Carrero. Bueno, eso es lo que planteo, que también se trabaje de manera conjunta y que los concejales podamos controlar de qué manera se hace. Decía anteriormente, los concejales legislamos, pero también controlamos la forma en que se trabaja desde el Ejecutivo. Se han planteado a partir de distintas ordenanzas formas de trabajar a través de la dirección de Sonosis, a través de la Universidad Católica de Salta. No es tan difícil. Si hay ánimo de gestión, se puede hacer. Necesitamos saber cuál es la cantidad y necesitamos también un censo social. ¿Cuántas familias dependen del carro como medio de trabajo? Y en esto hay un compromiso de varios concejales de poder trabajar junto con el Ejecutivo Municipal en cuanto a la forma que se hace el relevamiento y a partir de allí poder avanzar. Lo que sí, yo me comprometo porque he sido reelectra y tengo dos años más de gestión. Y en esto parece que hay que seguir y militar los expedientes. Si sale un pedido para que se realice un relevamiento, personalmente me voy a encargar de que se haga y que se haga de una forma respetuosa y también con la búsqueda de mejorar la calidad de vida de los carreros y también de trabajar con un modelo de ciudad en donde entiendo que el carrero no puede circular ya por el centro porque realmente significa mucha peligrosidad. Pero también desde un punto de vista donde también esto es un trabajo que se lleva adelante porque ha aumentado la pobreza en Salta y eso es indudable. Donde también hay que trabajar con fondos nacionales y provinciales. Porque esto es una problemática no solamente de Salta Capital, sino donde hay que aunar esfuerzos desde la Cámara de Diputados y a nivel nacional para poder solucionar la problemática.